La pelea del ciclo, la bomba de la que estamos hablando entre Natalie Bertis y Etel Pozo, nadie se esperaba. Mira, yo siempre escuché rumores que por ahí Natalie Bertis como que masticaba, pero no pasaba a Etel Pozo. Ahora, con lo que acaba de ocurrir, se ha declarado la guerra. Ha dicho Etel Pozo que rompió su amistad con Natalie Bertis y Jaco Eskenaz de seis años. El porqué, acá te lo mostramos. Escúchame, pero no tiene a nadie que le asesore y que le diga que se está viendo bastante niña haciendo esa pataleta, porque acá vamos a analizar todo lo que dijo, los comentarios innecesarios de Jean Paul Santa María también y cómo definitivamente, o sea, nadie le ha enseñado lo que es arcasmo. Acá vamos a hablar de todo eso, pero también vamos a hablar acerca de Carla y Cristian porque parece que esa cláusula que tenía Cristian de que nadie podía subir a su escenario, pues ahora se rompió. Carlita Tarazón estuvo ahí para la familia feliz. Estaba Cristian, estaba Carla, estaba el hijo también bailando, matando el gusano. Oye, de verdad que le han pasado bomba. Quiero que sepan que esos videos los he conseguido yo de primera mano, primera fuente, ahí primera fila. Yoelgo, doy muchas gracias por todos tus videos, papito. Acá los vamos a pasar, sí, porque eso estaba en primera plana. Carla Tarazona, Cristian Domínguez facturando todos juntos y felices. Además, hablaremos de Pamela López, porque sí, si yo disfruté el concierto de La Bichota, Pamela parece que lo vivió en carne propia. Ese tema amargura en el que habla de yo estoy haciendo como si nada, por fuera me río, pero por adentro estoy rota, era el himno de Pamela López. Valeria, ¿cómo la ha bailado? Ella estaba como que quería cantarlo con toda su fuerza, pero ahí alguien le estaba grabando. No sé por qué le estaban grabando y estaba con cara de, déjame cantar, déjame llorar mi canción, por favor. Pero bueno, eso también lo vamos a conversar. Y por supuesto hablaremos de Milet Figueroa, porque ella ha querido aclarar la relación que tiene con Marcelo Tinelli. Pero hay algunos puntos que nos han dejado muy confundidas, porque ella dice que uno de los motivos por los cuales no ha ido es porque tenía que promocionar acá la película, pero en Amor y Fuego habíamos visto que ella no había ido ni a la BAM Premier. Entonces, todo eso acá lo vamos a conversar, porque de verdad estamos confundidos. Re confundidos. Encima, Marcelo Tinelli ya está en Argentina, Milet sigue en Perú, acá hay una cosa rara. No sé si quiere seguir en negación o qué onda, pero hoy vamos a analizar esto. Pero empecemos con esta bronca, esta pelea, que de pronto nos agarró de sorpresa, porque te voy a decir bien honesta, yo no tenía ni idea de que por ahí algo así iba a suceder. Yo he escuchado antes. Pero cortar una relación, una amistad que tú tienes por el zarcamo de Natalia, porque a ver, este es el pozo, discúlpame, toc, 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 hola, eso era zarcamo, por favor, que alguien te diga. O sea, ¿cómo puede ella pensar que esos comentarios eran realmente en serio? Pero bueno, ella se ha sentido ofendida, atacada, ella está indignada y ha dado unos nueve minutos la dedicado en el programa tratando de aclarar puntos que ni venían al caso, vamos a verlo. ¿Guerra pisada y amistad terminada? Eso parece en Vendernos, Setel Pozo y Natalibertis. Las vecinitas protagonizaron un inesperado cruce de versiones, el cual inició con una entrevista realizada por la hija de Gisela y sus compañeritos a Jefferson Farfán en la mismísima casa del 10 de la calle. Natalibertis comentó lo siguiente, despertando así el inicio de un chispe alto en Pica Pica. ¡A la Michi se sorprende de la casa de Farfán y su casa es del mismo tamaño! ¡Ella va a Disney y no paga Fast Pass, sino Mega Fast Pass! ¡Ya me he dado cuenta cómo te haces! ¡Por Dios, si bien es cierto, la esposa de Yago Eskenazi es vecinita de la Pozo y tiene quizá alguna noción del tamaño de su humilde morada, pues incluso el escape de los leones le habría contado. Esto despertaría el enojo de la Pozo y hoy, muy temprano por la mañana, hizo su pataleta y lanzó la real bomba. ¡A la Dios, Etel! Al parecer se lo tomó recontrapersonal. ¿Se victimiza a Millie encima? ¡No! ¡No escucho mal! ¡Deje entrever que su amistad de seis años con Yago terminó! ¡Me llamó ayer y hemos terminado la amistad! ¡Alguien que decía ser mi amiga hasta el sábado! ¡Me lanza el gato a mí! ¡Ay, ay, ay! Por si fuese poco, Etel, también tocó el tema tan sonado del Fast Pass de Disney. ¡Se golpea el pecho y suelta su llanto! ¡A la no! Encima dice que Natalie vende una imagen blanca. En pocas palabras, la Pozo dejó claro que a diferencia de la Vertis, ¡a ella no la apoya! ¡No la quiere! La hija de la Y se siguió defendiéndose, soltando su furia, haciendo berrinche a alguien que la pare, por favor. Etel se tomó recontra en serio lo del Mega Fast Pass, cuando obviamente eso era sarcasmo al 100%. ¡Respira, hija! Lo único cierto es que todo indicaría que la relación entre Etel, Yago y Natalie estaría pero mal y a la Vertis le importaría poco, poquito o nada. Etel se siente atacada, grita que le lanzaron dardos cargadísimos de veneno. ¿Qué habrá motivado esta nueva enemistad? ¿Será que en ese tiempo de chamba entre los ahora ex-pinkis, algo cambió y ahora la ex-miss se la tendría jurada a la engreída de Pachacamac? Solo el tiempo aclarará que existe detrás de esta bronca que se pinta fuerte y tendría a los braus. La atacada del año, Etel Pozo, Gida Eslava agradece este nuevo pleito porque desapareciste por completo de nuestra pauta. Esta situación de la pelea entre Natalie Vertis y Etel Pozo es una pelea que nadie se veía venir, sobre todo porque si tú escuchas los comentarios de Natalie, dice, ay, mi amiga, se sorprende si tiene la casa igual, creo, utiliza la palabra creo, dice que no va a pagar Fast Pass, oye, paga Mega Fast Pass, algo que ni siquiera existe, el Mega Fast Pass, existe lo que tú puedes pagar un guía que te lleve por todos los parques. No, es que lo que Natalie Vertis dijo fue, o sea, yo lo tomé como sarcamo, no sé cómo lo tomaron los demás, pero Etel lo tomó como una puñalada, como ella misma dice. Porque vamos a ponernos en contexto, para los que no saben, porque yo también me he enterado de toda esta bronca hoy día, o sea, yo no tenía ni idea de lo que había dicho Etel el viernes, de lo que había pasado. Yo tampoco, pero me encanta saber esto. Y resulta que Jaco Eskenazi, esposo de Natalie Vertis, estuvo en un podcast, ¿no? Con el flaco, el flaco Randa. Y en ese podcast estaba hablando del último viaje que ha tenido, que se fue a Disney con Natalie, y dentro de ese podcast mencionó que él no había pagado el Fast Pass, que es que tú pagas para no hacer la filaza de gente, porque hay unas colas bastante largas, no sé, yo no podría decir, porque yo hasta ahora no he ido, Etel el pozo, yo te siento. Y yo te he ido, ya, y eso como es, ya dice que pasaba. Bueno, pero este Fast Pass tú lo pagas, y bueno, Jaco dijo que no lo había pagado, porque como ahorita está medio aguja. Aguja más aguja. Y va a ser mucho dinero para Natalie, sus hijos, la nana, etcétera. Mira cómo van con nana. Entonces el viernes, en el programa de Etel, rebotaron pues este podcast, y estaban hablando así, y Etel mencionaron lo del Fast Pass, pero ella dijo, no hablemos por favor de Fast Pass, porque acá no es la realidad de muchos peruanos, hay gente que se rompe el humo trabajando, porque tiene que vivir con el día a día, con no sé qué, con este, que reciben el sueldo mínimo, lo cual es completamente cierto, pero no entiendo a qué venía con el tema del Fast Pass. Ella intentó hacerse la empática, quiso ponerse, y cayó antipática. Oiga, Cuáquer, toda la gente le ha dicho, mamita, ya cae, esa señora, siéntese. Es que, discúlpame, ¿cómo Etel Pozo va a querer hacerse la bandera del sueldo mínimo, no? Ana. Sí, de verdad. Es el pozo. Es el tema. Todos estamos clarísimos de que eres una mujer que tiene una madre, que salió adelante, fruto de su esfuerzo, tiene lo que hoy tiene, y es un mérito ganado y propio. Nadie tiene por qué arañarse de los soles que puedas tener tú en tu cuenta, al igual que tu mamá, que son personas que han trabajado. No. Y Etel es una mujer que hoy por hoy también trabaja, y puede darse, mira, si a Etel Pozo le diera la gana de pagar 5, 50 megafaspas y eso existiera, que lo pague al final del día a quien le importa. No, aparte que creo que lo que le ha molestado a la gente es que ella hable de empatía, que esas cosas no deberían mencionarse en televisión, que no deberían decirlo en televisión nacional, que la empatía con la gente que no puede, pero mucha gente le ha resaltado a ella cómo se fue de viaje para buscar su vestido, o sea, pagas tu pasaje para buscar tu vestido de matrimonio, y ella lo documentaba, o sea, lo mostraba en sus redes sociales, cómo también se llevó de viaje a su hija y a las amigas de su hija, creo, en su cumpleaños, que no tiene nada de malo, porque si tiene las posibilidades, no pasa nada, pero que te vengas después a hacer esos comentarios como no, de empatía, que no hay que mostrar esas cosas en público porque la gente no puede, eso es lo que molesta, ¿no? Ella en plena entrevista con Jefferson Farfán le dice, ay, ¿y cuánto cuesta su reloj? Es un poco más y le quiere preguntar cada cosa de la que tenía, pues si quiere ser empática, mamita, sabemos que el reloj que porta mi querido Jefferson Farfán, cualquiera no lo puede pagar tampoco y eso no nos hace menos tampoco, o sea, es este mundo, el mundo existe. Para resumir la mecha, Ethel dice esto el viernes y Nathalie el sábado cuando presentan la previa de Ethel yendo a la casa de Farfán, dice, oye, pero ella que se sorprende si tiene hasta la misma casa, creo, y además Ethel dice que no paga FASPAS, ella puede pagar mega FASPAS, por favor, se quiere hacerla humilde, mi amiga, o sea, ese fue su comentario. Y dijo amiga, o sea, todos entendimos que era... Pero fue con Sarcamo igual, yo no lo entendí como amiga mía, lo entendí como amiga. No, 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 pero lo entendí como, oye, ya pues, mamita, todo el mundo sabe que tú tienes chin chin, no te vengas a hacer acá la pobrecita tampoco. Y se entendió, Valeria, nadie tenía por qué ofenderse, pero bueno, en Twitter han puesto muchísimas cosas y ponen así, no es normal decir en televisión que pagas 575 dólares para no hacer fila, pero sí es normal poner en tus redes que por el cumpleaños de tu hija llevas a un grupo de amigas de viaje o que estudian en el colegio, uno de los más fichos de todo el Perú. Eso sí es normal, demostrarlo en redes a tu público, clase media del cual me incluyo. Es que, a ver, al final del día, como repito, cada quien trabaja, cada quien tiene lo que puede, cada quien se desarrolla como pueda al final del día. Yo soy, por ejemplo, de las personas que sí le gusta ver cómo alguien puede y lo disfruta. Y si lo comparten en redes, bacán, si se compró una nueva cartera, un nuevo carro, bacán. Depende de cada uno, ¿no? Depende de cada uno siempre con humildad, siempre agradeciendo las cosas que tienes, ¿no? Porque tampoco está bueno ver a alguien que, si bien es cierto, ha trabajado duro, que te esté restregando la cara, tampoco es una idea. Y otra cosa ya es hacértela, ¡ay, no! ¿Cómo es posible que hable de un fast pass? Creo que eso es lo que ha pasado con Ethel. Entonces, ella hoy día salió indignadísima a decir que había terminado su amistad con Jaco, o sea, porque ayer hablaron por teléfono y terminaron su amistad, que Natalia Liberti tendría que reivindicarse para que ella pueda perdonarla, o sea, que tendría que salir a desmentir las cuatro mentiras que dijo. Uno, que conocía su casa, que ella no conoce su casa, que si bien son vecinas, ella la separa una pared, pero que ella nunca ha entrado a su casa, que no tiene ni idea de los lujos que ella pueda tener. Número dos, que el mega fast pass no existe. O sea, ella se le iba a aclarar eso. De verdad que a mí también me dio mucha risa. ¡Ay, no, esto es un chiste! Dijo también que ella tendría que reivindicarse, porque ella nunca ha usado un mega fast pass, y que también, o sea, que la dejó pésivamente parada, ¿no? Entonces, ¿de qué se atacó? No sé. A ver, hay cosas acá que para mí tampoco son tan consecuentes, ¿no? Ella habla de una amistad con Jaco Eskenazi de seis años. Discúlpame, en seis años, la esposa de tu amigo no pisó tu casa. Nunca lo invitas a hacer una parrillita, nunca. Ahora que son vecinos inclusive, o sea, nunca. ¡Ey, vecina, una tacita de azúcar! No había nada de relación de esta amistad. Y te voy a ser honesta, yo hace muchísimo tiempo escuché, vi en redes sociales, rumores que hablaban sobre algo entre Etel Pozo y Jaco. Cosas que nunca han sido confirmadas, ojo, ah. Entonces, no sé si este tipo de rumores que yo he visto en redes sociales y que mucha gente comenta. No sé si este tipo de rumores era algo... ¿Estás abriendo la olla de...? No, pero es que no estoy diciendo eso, es algo que a mí me conste. Estoy diciendo algo que yo he visto en redes. Entonces, no sé si este tipo de cosas también llegaron a oídos de Nathalie y le agarró un poco de tirria, antipatía, tal vez a Etel Pozo. No lo sé. Igual también hay muchas personas que creen que porque conducen programas juntos tienen amistad. De repente ese es el caso de Jaco y Etel. De repente eran seis años de compañerismo, de trabajo, pero como tal ya en diciembre terminó el contrato y bueno, ya cada uno por su lado y ahora sí pueden hablar, por así decirlo. No solo eso, sino que ha hecho mención a algo como que, ah, mientras trabajaban dentro de la productora, como que eran calladitos, este, no decían nada, pero ahora que ya no están, como si Nathalie Berti se hubiera atacado a Etel Pozo con su comentario. No, y déjame decir una cosa. Yampu de Santa María, ¿qué tenía que hacer con el micrófono? ¿Qué dijo Yampu de Santa María? Yampu de Santa María dijo, Etel, ahora te das cuenta también, esto te abre los ojos de quiénes son verdaderamente tus amigos y quiénes no. No, de verdad, y ella decía, sí, eso también me dijeron ayer, eso me dijeron ayer. Yo no entiendo, de verdad. Oye, tienen que rodearse de mejor personas, porque si no te dan ese tipo de consejos y te llenan la cabeza, júntate con gente menos atacada, porque no puedes vivir por la vida así. O sea, Etel Pozo no le ha agarrado cariño. Ella y su milán, pelos. Porque encima, después del descargo que ella dio en su programa, Nathalie publicó una foto en donde, o sea, ¿a poco a nadie le importa? Se ve que está haciendo su tabla de quesos, se está poniendo de su tiradito. O sea, y escribe, ¿no? Como que, ay, mi mundo, sé qué, hice mi mesa. Y la gente, si tú ves los comentarios, ay, por Dios, déjala la fingida de Etel, déjala de otro. La gente se pasa. Oye, hay un comentario que dice, hasta la foto de Nathalie huele a éxito. Se pasa. La gente no la ha creído. Y es que eso les pasa por andar de fingido. No, lo hicieron muy dramático. Hicieron mucho drama. Por favor, si no puede, puede, al final del día, no vengas a canto y decir, ay, ¿cómo podemos hablar de un fapá? Sí, pero bien que igual van al parque, bien que igual viajan. Ahí, o sea, cada quien al final del día. Sí, cada quien con sus posibilidades. Cada quien disfruta de las cosas que has cosechado y de lo que has trabajado. Pero cuando ves a alguien que también tiene una parecida situación económica, o de repente, no sabemos, una mejor situación económica, atacarse y decir como, ay, no, por eso. Ya, pues. Ay, 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 ya. Está bien la empatía, pero tampoco la hipocresía. La hipocresía, claro. No llegar a ese punto de, ya, acá es ridícula. A mí me suena así. Así que vamos a dejarlo ahí, por favor. Aparecemos con Carla y Cristian. Carla Tarazona y Cristian Domínguez, el cual había dicho en algún momento de su vida que nadie podía subir al escenario, mucho menos Carla. Y de eso tenemos archivos en los cuales Carla Tarazona no se podía cruzar con Cristian Domínguez en los eventos. Ahora facturan juntos, mamita. Han estado en Guaral, en un quinceañero, en donde han animado juntos, han subido al escenario. Y no solo ellos, sino hasta el hijo que tienen en común. Vamos a verlo. Ellos ya facturan juntos, ya se suben al escenario, comparten miradas, agarran micro y están más juntos que nunca. Sí, post-separación con Pamela Franco, Cristian Domínguez y Carla Tarazona se convirtieron como por arte de magia en el real uña y mugre. Los vimos celebrando el cumpleaños de su pequeño en un megatonazo que tuvo todo modo ganje. Y ahora podemos decir abiertamente que estarían facturando, produciendo chivilines juntos. Sí, la naricita más chingüegüechona y la conductora se lucieron junto al menor y la orquesta del cumbiambero. Incluso el público del evento pedía beso, beso, beso. Mamita querida, aquí este par sí que sabe generar toditito. Sí, piden beso, beso, y el pequeño al toque no molesten. Y si creían que eso era todo, olvídense, pues el hijo fruto de esta otra relación estaría siguiendo los pasos del matagusano, pues en plena celebración el menor se puso a bailar como su papito. Por Dios, ese chiquito ya aprende de todo con su papito, frente a él, frente a los ojitos de la tarazona. Ese niño tiene talento para que la orquesta siga su curso. ¿Será que ahora este par está viviendo una relación mágica y auténtica? ¿O su rompimiento de palitos entre el padre, su hijo y Pamela Franco? ¡Primero un cumpleaños, ahora facturar juntitos! ¿Qué es lo que sigue después de todo esto? ¡Que el tiempo no lo siga mostrando! Ajá, ¿recuerdan cuando Cristian Domínguez decía que nadie podía subir? Y recuerdan esa vez que hicieron un evento juntos, pero no revueltos, que vimos a Carla, que presentaba a la orquesta de Cristian, pero después que bajaba y después Cristian creo que entraba por otro lado, salía del techo. Otra puerta, le hicieron un subterráneo para que suba. No podían cruzarse. Pues ahora ya están, mírenlos a los dos parados en el mismo escenario y hasta con su hijo. Bueno, se sabe muy bien que su hijo siempre ha acompañado a Cristian, o bueno, la mayoría de veces ha acompañado a Cristian a los conciertos. Pero que esté ahí con Carla, Cristian y el hijo, te juro que es como multiverso. Era la familia feliz. Era la familia feliz, estaba Carla, el bebé, parecía que estaban presentando ellos una fiesta, el quinceñero de Carla Tarazona, parecía que se estaban casando, renovación de voto, no sé. Pero estaban ahí juntos ellos facturando en escenario. No sé si encima estaban haciendo match con la corbata, la camisa de Cris, no lo sé. Ella estaba en oscuro, parecía negro, no sé si se fue negro. ¿Cómo van a ser match? ¿Habrán viajado juntos desde Lima? Me pregunto. Porque ellos han ido de Lima a Guaral, esa fiesta ha sido en Guaral. No sé si los han traído movilidades diferentes o de repente... ¿Habrán quedado a descansar en Guaral? De todas maneras que durmieron en Guaral. Mi pregunta es, ¿en qué hotel? ¿Fueron hoteles separados, hoteles juntos? ¿Qué ha pasado? Carla, por favor, ponlos a la misma. No, seguro han ido del mismo hotel, pero obviamente de cuartos separados. Bueno, Carla con el pequeño y Cristian en su habitación. Pero acá lo que nos sorprende es la complicidad, la química del escenario, ¿no? Y hasta cómo juegan. Y cómo Carla así se tapa y cuando va a matar el gusano, porque sí, por más que sea quinceañero, acá el gusano tiene que estar presente, a los padres les gusta esto, pues él va a matar el gusano y a donde está Carla Tarazona también le mete ahí su gusanada. Y Carla se tapa así como si estuviera viendo algo desconocido, como si no supiera lo que hay debajo de esa camisa. Ay, por favor, mamita. Los recuerdos, los recuerdos. No, pero obviamente pues ellos se nota la química que han tenido, ¿no? Escúchame, ¿has escuchado uno de los videos? El público les decía, beso, beso. O sea, les pedían beso. Y ella ni siquiera dijo, ay no, por favor, ¿qué les pasa? Le dijo, hijo, ¿tú qué opinas? Y el niñito dice, no molesten. No molesten. Pero entonces, si el niño no quiere, tampoco es que dice a mis papás, ahí no más. Claro, porque el niño también entonces es consciente de lo que está pasando, ¿no? Porque es un niño, ¿cuántos años tendrá? Él ya debe tener ocho años, ¿no? Ya se da cuenta. Claro, ya está grande, ya sabe. Y si encima ves que a tus papás que sabes que están separados le dicen beso, 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 es porque algo crees que por ahí pueda estar pasando, ¿no? No, pero él dice, no molesten, como diciendo todos, déjanos tranquilos. Sí, por favor. Así estoy bien con mi papá, juntos, pero no lo vuelven con eso. Pero ellos, obviamente, pues, acá lo que nos sorprende es cómo ahora sí interactúan sin ningún tipo de inconveniente, si bien es cierto. Y es más, ese evento que vimos en donde no se cruzaban, ya Cristian ya había terminado con la Chabelita, ¿te acuerdas? Pero estaba con Pamela. Pero estaba con Pamela. Ahora ya no está con Pamela. La misma Carla ha mencionado que su relación mejoró cuando terminó con Chabelita, no con nada que ver con Pamela. Creo yo que mejoró en relación de padres. Ahora que Cristian Domínguez está solo, suelto, soltero y puesto en plaza, evidentemente la relación de ellos mejora también porque ahora tal vez se pueden cochinear, porque están solteros, por eso te digo, creo que la relación ya no es solo de padres, sino una relación como de amistad, como de amiguis, como que... Digámosle así. De más confianza. Claro, pero este será el inicio, porque yo me imagino que deben haber cobrado bien. Y no creo que solo haya quedado en este evento, así como tú dices, yo creo que es el inicio para que muchos aquellos que quieren tenerlos en el escenario de los dos y que esto genera más polémica, empezarán a invertir más. Será el inicio, los veremos juntos más, o sea, más probablemente en distintos eventos, más seguido los contratarán juntos, porque claro, de que te hacen el show, te hacen el show, porque encima que se conocen. Sí, son divertidos, la verdad. Aparte que claro, Carla es súper divertida, bueno, Cristian Domínguez también tiene lo suyo, a pesar de todo lo que haya podido pasar, y bueno, la gente como que, a pesar de lo que ha visto, lo quiere, entonces bueno, ya, ¿qué se puede hacer? Oye, Valeria, si todo el público está ahí, quítate la camisa, quítate la camisa, están ahí pendientes. Claro, a la gente le encanta, se divierte, entonces ellos inteligentemente podrían aprovechar también esto y decir, oye, ¿sabes qué? Hay que, que nos importen tres pepinos, lo que diga la gente, y hay que facturar juntos, vamos a hacer tales eventos, es más, hagamos paquete, precio paquete. Yo creo que en el paquete también incluyen su hijo, ¿quieres que mi hijo baile en el escenario o no quieres que baile en el escenario? Porque también va. Entonces ya nos quedó clarísimo que la relación de amistad y padres de Carla Tarazón y Cristian Domínguez va viento en popa. Cambiemos ahora y vamos, ponme amargura de la bichota, eso, ey, ey, ey. Este es el himno aparentemente de Pamela López, ¿por qué lo decimos? Porque se ha llevado a cabo el concierto de la bichota de Karol G dos días seguidos, y ella me parece que ha ido el día sábado, Valeria, y esa canción amargura cuando sale, es el himno. Mira, si ella podía quitarle el micro a Karol G, yo creo que lo hacía, vamos a ver. Había desaparecido de todos los radares del mundo de la farándula, no la teníamos en visión, pero como siempre, nunca nada es perfecto, si Pamela López es nuevamente noticia. La eterna jornada de Cristian Cueva dijo presente este fin de semana el concierto de Karol G en territorio nacional junto a un grupo de amigas. Ella se había cuidado al 100%, pero al parecer decidió mostrarse al menos en la libera de historias en redes sociales que está a punto de ver a continuación, pero ojito con lo que escuchará y verá, porque aquí veremos harto por rajar de la mejor forma. Y ella se luce con sus amigas, entre ellas Iván y Turbe, mientras baila y lo deja absolutamente todo, y a viva voz canta ese fragmentito del tema amargura que tranquilamente podría ser su himno, sabiendo que su vida se resume en una canción. ¿Será que se la cantó a Cuevita y Pamela Franco? ¿Es que acaso le dice claramente, tú te vacilas con la cumbia mera, mientras yo me moría por dentro? ¡Ay, ay, ay! La incondicional de Aladino no puede con su genio, y cada vez que puede, alborota la farándula a un nivel exorbitante. Pa' eso intentas pasar caleta, querida, un conciertito te pintó otra vez la vida. Esta es la canción que dice, este, esa canción no me la voy a borrar. No, 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 esta es doscientas cosas, esta es amargura, esta es amargura. Bueno, pero lo que voy es que Karol G tiene bastantes canciones de hecho, ¿ah, también? Sí, sí, sí. Entonces, desde que la vas a cantar y la vas a disfrutar, la vas a disfrutar, porque independientemente de que Pamela López nos quiera dar la cara y hacernos creer que todavía no hay nada, muchos ya se pueden imaginar que ha retomado su relación con Cristian Cuevas, aunque no, confirmado, pues, ¿no? Yo me perdí, me salte, me salte el, este, Valeria, ellos ya se fueron al retiro, me salte el retiro, y luego del retiro se fueron a hacer el shopping. Verdad, ellos están juntos, pero claro, pero no han ido juntos al concierto, no han ido juntos al concierto, ella hizo reunión de amigas, hasta con Ivana y Turro, y estaba porque sabemos que, bueno, ellos tienen relación también, ahí saltó Bruno de la horna nomás, faltaba Brunelita, pero bueno, Brunelita de repente dijo, no, sacó su dedito, no iba a ir al concierto, pero Pamela López, ahí se ve que ella estaba, pero al corsé, escúchame, los pelos, las trenzas, los pelos, en extensiones, ella le estaba dando todo y gritaba a todo pulmón, ve, y es que yo hago como si nada, qué amargura me daba saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota, mira tú, fuerte, fuerte. Claro, no, es una canción fuerte, y encima, con amigas así, para qué enemigas, porque te graban, te volteas el celular a ver, para ver si estás llorando, yo quiero ver si tienes la lágrima en ese momento que está cayendo por tu cachete, por tu mejilla, mientras cantas esa canción, porque yo te voy a ser bien honesta, si yo voy a cantar, sí, si yo decido grabarme, chévere, pero si no, yo quiero cantar y gritar la canción a los cuatro metros, yo siento que no vemos a una Pamela López cantando, gritando o llorando, porque ya estaban grabando. Sí, yo también creo que sí es un momento, porque la verdad, el ambiente del concierto se presta para que si las amigas están sufriendo, si están divirtiendo, lo que sea que estén sintiendo en ese momento, pues lo disfruten, lo bailen y ya, pero Pamela López en ese momento, era como que tú estabas, le pusieron la cámara y la retrayeron. Se nota que se queda corta, porque se ve que todas están en círculo y gritan así. A veces creo yo que ella tenía ganas de así, de que la lágrima se le salga, le ponían la cámara y la lágrima se le regresaba. Y después se le da así, que la canta. Déjame cantar. Le cortaron la emoción con el video, le cortaron la emoción. Sí, yo creo que sí, de verdad que sí, pero ahí se le ha visto disfrutando, bailando, moviendo sus curvas, sus caderas, y ya pues está contenta, está feliz, no ha ido el cuevita, se ha perdido el concierto, porque sí me imagino que que llegara Cueva y Pamela juntos al concierto, y ya era un escándalo y además que no podía cantar esa canción de despecho con el cueva al lado, diciéndole, tú estás vacilando con otra. Tampoco, ¿no? No, y aparte, tú no has visto ese video que se hizo viral de Karol G leyendo un cartel en donde dice, mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, por eso volví con él. ¿No, ahora sí, veía? No. De repente ella estaba agarrando el cartel. Ay, son muy graciosas, de verdad, de verdad que sí, la ha pasado bonito, así que ahí está la Pamela López y su himno. Así es, vamos ahora con Milet Figueroa, porque ella decidió aclarar en vivo y en directo si es que estaba bien o no con Marcelo Tinelli, y también dejar bien en claro el motivo por el cual ella no estaba en Madrid, ella no estaba en España grabando el reality con ellos. Pero de verdad que todas las respuestas que nos ha dado, a nosotras nos encanta Milet, pero nos ha dejado muy confundidas. Vamos a ver. Su historia de amor vende de un hilo. Milet Figueroa y Marcelo Tinelli ya tienen casi un mes sin verse la cara, sin rosar sus labios, y la bella pareciera vivir en estado de negación, asegurando a diestra y siniestra que su romance va viento en popa y el conductor caucho está súper enamorado de ella. Y ella es la única que dice que todo está bien porque ni su querido Marcelo se pronuncia sobre su relación y él ya dejó Europa y llegó a Argentina para compartir diferentes momentos en sus redes sociales, pero ninguno dedicado a su supuesta novia. Mi compañera inseparable de este finde, Brunita, más buena no se consigue. Hasta de su mascote se acuerda, pero no de su supuesta amada. La Figueroa hace oír los sordos y asegura que pronto regresa a Argentina, que está contando los días para estar junto a Tinelli, pero que esta semana sí o sí la veremos chapando avión para arribar a los brazos tatuados del sexagenario conductor. ¿Será realmente que es Milet quien se aferra a una relación y la que ya no la quiere imprescinde? Porque si todo está bien entre nuestra compatriota y el argentino, él no se manifiesta o comparte algún gesto de amor y esa ella, o es que este romance tiene ya fecha de caducidad y solo estarían esperando el estreno del reality que grabaron. Nadie sabe qué pasa en realidad con la parejita, pero para muchos ese enamoramiento ya se habría terminado, aunque Milet sigue esforzándose por gritar a los cuatro vientos que el famoso conductor caucho la ama. Miletchi, a nosotras tú nos caes súper bien. Acá nosotras cuando hemos tenido que defenderte lo hemos hecho porque no estamos para dejar que nadie venga a atacar a la Miletchi, porque es regia además. Pero cuando tú te sientas y empiezas a contar el según tú por qué no estuviste en la celebración de Tinelli en Europa, pues acá nos dejan muchas incongruencias. Para empezar, porque en anteriores declaraciones dijiste que tú por el cumpleaños de Tinelli te ibas a Argentina para sorprenderlo. Acto seguido vimos que él estaba en Europa y mi reina. Ese viaje a Europa estaba más planificado que el nacimiento de Valeria y el mío mucho antes. Así que no vengas a decirnos acá que de ese viaje no estaba planeado, porque eso es más que evidente. Entonces que me venga a decir Valeria que se quedó para promocionar la película. Eso es lo que me parece raro. Sí, 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 creo que ella ha dicho que tiene que promocionarlo porque es la peruana que sale en la película, porque es una película que se grabó en Europa. Pero según Amor y Fuego, cuando vimos el Avan Premier y cuando ellos fueron con las cámaras, Milet no estaba presente. Y es más, cuando le preguntan a los organizadores, aparentemente a los organizadores, porque no sabemos en realidad, dicen que no fue porque estaba cobrando mucho. Entonces, ¿por qué dice que se tenía que quedar para promocionar? Pero si no, le hemos visto ni siquiera promocionando la película. O sea, le hemos visto de repente en pocas apariciones. Un par de cositas. Pero en el Avan Premier, que es el evento tipo principal de la película, no estuvo presente. Y si tú lo que quieres es dar cara por la peruana que está triunfando en la película, tú vas porque vas. Eso es lo que me parece raro. Pero bueno, ya no va a poder pasar mucho tiempo hasta que salga la verdad, porque acá hay gato encerrado. Espérate, que ella sigue confirmando que está con Dinelli y que esta semana se regresa a Argentina. ¿Será verdad? Dinelli ya está en Argentina. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya veremos, Valeria. Ya veremos. Ahora sí, nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con mucho más aquí en Un Día en el Molde. Un Día en el Molde.